Pendejo a su mamá Puto acarre de china Yo si Que bueno yo Putazo Y tu muy alto este puto gorila Si, mira te mas a mi Hola no me caso Hola no echen basura Pura basura no echen basura No echen cagada No echen atoñil No echen al brócoli Me van a salvurar pero al toro se la vas a mamar No echen brócoli con elote Esta basura no me la arma Puto sacos chiquito Cindy no sabe rapear mejor callatin Verga puto bigote vieja Nadie no tiene bigote No es bigote puto no nardes Ahorita voy De bruja Putas nalgas de tono Yo asi Si Toma Párese perra Párese perra Pelos de brócoli No No Párese perra Párese perra No 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 De repollo Oh, ¿qué puede ser? ¿Qué puede ser? Te hizo así ¿Qué es cierto? ¿Quieres dar un tiro? ¿Quieres dar un tiro? No, porque está tu mamá Graba bien ¿Qué puede ser? Esta mujer sola